En ocasiones nuestra mente está tan acelerada que resulta difícil parar y observarnos. Con este ejercicio le daremos un minuto de tiempo a nuestras voces internas para hablar y luego llevaremos la atención completa al sonido del cuenco hasta que llegue a silenciarse. De modo que repitiendo este proceso de hablar y escuchar, la mente se aquietará hasta llegar a la calma. Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias. 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 Repetimos. Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. 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 Observa tu nuevo estado. Si todavía necesitas una mayor tranquilidad. Repite la meditación. Y recuerda que dispones de esta herramienta siempre que la necesitas.